¡Muchas gracias! Bienvenidos a nuestra manzana, nuestra gran manzana, que se estrena cada noche cuando llegan las 10 más o menos. Bueno, cada noche de la semana y a excepción de los lunes. Todos estos tres ya lo saben, por algo somos ya viejos amigos. Y si conocen nuestras costumbres, tampoco se olvidarán que nuestra primera cita es con Viajes el Corte Inglés. Viajes el Corte Inglés les ofrece esta sección. Con Viajes el Corte Inglés y, por supuesto, con grandes y buenos amigos y compañeros, Cristina Oro, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Alejandro Díaz, ¿qué tal? Muy bien, Sonia Avellaneda. Bueno, así me gusta, así me gusta, que me mintáis ya nada más empezar. No, que es broma. Ya si estamos muy bien. Si estamos bien. Ya lo sé. Y mejor que nos vamos a poner. Ah, por lo menos. Vamos a ponernos bien. Eh, cucú, venga, ¿qué nos vas a contar hoy? Ale. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, sí, preparados, abrochados los cinturones, porque vamos a empezar a viajar muy rápidamente. ¡Ole! ¡Ole! Sí, señor. Nos vamos a ir hasta Francia para ver más tendencias. ¿De qué? Que últimamente os estoy enseñando las últimas tendencias de cara a la primavera-verano de 2001. Vamos a ver en imágenes uno de los últimos desfiles que se pudo ver en París, que es el de Christian Lacroix. Y, bueno, comentamos, porque hay mucho que comentar. Ah, sí. Hay que fijarse bien, ¿no? Sí, siguen con las extravagancias y, bueno. Te veo yo un poco escéptica, ¿no? No sé, es que a mí no me... Hombre, como para ir a tomarse un café con esto, no... Hombre, ciertos pacientes para ver si... Pero, de todas formas, Lacroix tiene cosas peores, ¿eh? Entonces, Lacroix lo que está haciendo es una colección experimental. Está experimentando con texturas, con colores, con tejidos. Y entonces él combina, pues, como le viene, ¿no? Es un picolí, es un picolí. Parece, ¿no? Bueno, entonces, más o menos, pues, conjuntos como que desentonan, que tú no te lo pondrías, ¿no? Pues, hombre... Desentonan en todo, colores muy llamativos, colores que nunca han pegado, pero, oye, si lo dice Christian Lacroix, pues, ahora van... De todas formas, él es mucho cristal, mucho valorio, mucha teoría. Como a cualquier estilo convencional, se nos va a convencionalismo, eso... Le gusta trasgredir, ¿eh? Entonces, le gusta cambiar, cambios radicales, pues, eso, rayas con lunares... Bueno, mira, estoy poniendo esta chaqueta. ¿Os dais cuenta? Da la sensación, a ver si luego podemos fijarnos, de que se les clavan los tacones como si estuviera muy llidito el suelo. O fue una sensación mía, no lo sé. Como un poco incómodas las veo caminando, ¿no? Bueno, es que tu contexto es taconazo Como está taconada no me extraña Pero es que ayuda el movimiento También, también Y estiliza la pierna, que eso es fundamental ¿El qué? Que estiliza la pierna, que eso es fundamental Ya, pero hay que estar de calidad como son Ellas son modelos, Cristina Hombre, no, ya Si no saben ellas Mira, ¿ves? Esto es más de la cual Pero mira la espalda, mira la pata atrás La pata atrás, eh Chicos, mirad donde el casto nombre pierde O donde la espalda pierde su casto nombre, ¿cómo es? Mira, sigue con sus combinaciones Mira, esto sí, mira Esta incluso parece a distancia que tiene Bueno, vaya piernas Es un chico, una chica Vaya piernas Parece un disfraz de superhéroe Bueno, de superheroína en este caso Sí, pero de heroína, mira, mira que media Heroína, eso, mira que medias Mira que botas Vaya piernas, me pongo yo esas botas y me llegan hasta Pero mira que escotazo, mira que escotazo ¿Ves? Bueno, porque estamos viendo faldas como arrugadas Bueno, unas... A mí se me llama mucho la atención Esto es para fiestas y valor también Para ambas cosas No, pero mira que traje de novia Es el último Siempre se juegan los destiles con traje de novia, sí Santinos, grandes y pequeños Gracias Y si no, no habrá sido por mi culpa, ¿no? No, por el perfume, Diego No te da la leche, ¿no? Porque es bueno, ¿eh? Pero que no tenía que haber mirado alguna luz Que por eso no mirarte el para mí Cuando mires una... Que miras una luz y se te... ¿Qué te haces tornudar? Al revés, que te lo quita Te lo quita Está bien eso Esos son mitos Sí Bueno, pues a ver, ¿dónde nos vas a ir? Lo que pasa es que no me ha dado tiempo Bueno, y ahora ya nos vamos a la India Qué raro Porque vamos a presenciar un festival, un ritual que están haciendo allí en Nueva Delhi Que llevan casi cinco días Mañana termina, vamos a ver por qué son bailes y danzas folclóricas típicas de allí Tenía que les guste la fiesta a los... Es que a mí me llama mucho la atención Porque es muy colorista, muy particular, muy pintoresco Sí, colorista no de todo Muy de ellos Supongo que si ellos nos ven bailando un chiringüelú pensarán lo mismo Claro, claro Esto lo que hacen es conmemorar el Día de la República Y entonces, bueno, pues nada, las danzas, hay un montón de danzas Y digamos que las danzas simbolizan pues las distintas tradiciones que hay en toda la India La diversidad de regiones y de tendencias y de tradiciones Y además como la India es tan extenso O sea, pues sería como, yo insisto y perdonadme, un chiringüelú como una jota Sí, con un ole, como una isa canaria Sí, son danzas folclóricas, pues lo mismo, como si aquí Racionales Nos juntamos todos en una ciudad Y cada uno, pues ni no sé quién, la sardana, el otro, la muñeira Mira que les gusta la fiesta, cinco días Sí, sí Teníamos que copiar de ellos, ¿eh? Cinco días de fiesta Ala, la constitución, cinco días Además esto es un festival anual, todos los años lo hacen Y se lo preparan, ¿eh? Porque son grupos, pues digamos como grupos regionales Claro, ensayarán Que sí, que sí Que dan sus reuniones los martes por la noche Esto es como hacen los catalanes ¿No hacen esto los catalanes, las torres estas? Los castellets Los castellets Igual, pero en versión indú Señor, señor, dice ella Señor, señor, que se nos van a caer Yo no sé si se lo estarán pasando Y ahora hay otra fiesta aquí que se lleva, que también se hace en España Que es la de los palos, que también hacen allí ¿No es eso? De los zancos Ah, sí, ayer vimos zancos, ¿os acordáis? Los zancos en La Rioja, en un pueblecito allí Bueno, pues nos gustó mucho el viaje a la India Cita en la India, que no podía faltar, evidentemente No podía faltar, claro que no Y ahora vamos con una noticia, bueno, que a mí me ha llamado muchísimo la atención Y es una manera, los métodos que la iglesia tiene ahora para acercarse a los jóvenes Porque ahora queda un poco, ¿no? La iglesia como... Sí, hay crisis de... No, no, ya más hay mucha crisis No hay... Crisis de vocación Sí, no hay vocación, no hay vocación Las otanas, mira... Pues entonces en Grecia, lo que ha hecho un grupo de monjes Una congregación de monjes ortodoxos Han lanzado un disco al mercado No son los primeros porque ya conocemos En España tenemos Las playas de Oviedo y además éxito Los monjes de siglo Bueno, aquí estamos viendo el monasterio de ellos Que son 15 monjes que viven en este monasterio Pero son ortodoxos, ¿no? Ortodoxos, sí, en el centro de Grecia Una colina en la zona centro de Grecia Son de las orden de los... Miradlos aquí están cantando No, pero esos son cantos de ellos No son... Estos son cantos de ellos No son cantos discotequeros Entonces lo que han hecho es Los cantos tradicionales Pues les han puesto un poco ritmillo Ajá Para arrasar en las listas de éxitos Y además ellos son ya venteranos en esto Porque el año pasado editaron un disco Que se llamaba Free People Es muy bonita la canción, ¿eh? Miradlo, vamos a escuchar un poquito Vamos a escuchar un poco porque es muy bonita la canción, ¿eh? Mira, mira, mira Muy pegadito, muy de Eurovisión Sí, sí, de Eurovisión De Eurovisión Bueno, pues lo que os contaba El anterior disco se llamaba Free People Y las letras pues trataban un poco de concienciar a la gente Gente libre Las drogas, yo qué sé Globalización Conformismo Bueno, temas así reivindicativos Vendieron un montón de copias Y lograron a un disco de Platinum Y entonces con este nuevo disco que se llama SOS Más o menos Salven nuestras almas Salven nuestras almas Código internacional en alemán Sí, ourself Sí, pues es su primer videoclip también Tiene videoclip, ¿eh? Y todo Ah, videoclip y yo enlido Sí, pero mira, pero no veas tú qué videoclip Eso sí, con un tono un poco Bueno, propio Sí Tampoco pretenderás que se pongan pantalones en contra de la vuelta Pero la canción es muy bonita, la canción es muy pegadiza Nada, ya te veo terrabiándola por los pasillos A mí no A nada que te veo A mí no, es que me da un poco de yuyu Porque desentonas o tal Y a lo mejor oye, te viene una mala... Y nos canta muy bien, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿no? Los religiosos tienen una buena voz ¿Qué? La gente, los monjes, quiero decir, curas que tienen una voz Pues está bien eso de transmitir las ideas a través de la música Porque bueno, parece que uno siempre está más receptivo, ¿no? Y tranquiliza el espíritu Sí, también Y a las fieras Uy, lo de la tranquilidad de las fieras, eso lo veo yo más complicado Sobre todo con algunas fieras Sí, también es verdad Señores, han sido tres pinceladas de lo que pasa por el mundo en estos viajes especiales Que hacemos en la Gran Manzana, con Viajes del Corte Inglés Viajes del Corte Inglés les ha ofrecido esta sección Y tenemos... Permítanme, voy a hacer una encuesta Una encuesta muy rápida Cristina, ahora vosotros sois los encuestados Muy bien, muy bien ¿Tú sabes conducir? Bueno, lo voy a decir Está sacándose el carnet ¿Qué estás en ello? Lo que pasa es que es un poco vagoneta Sí Tardaré años en esa carnet Bueno, creo, creo que Cristina ahora va a entender bastante Y va a disfrutar y sufrir a la vez en los próximos minutos Alejandro, tú lo de manejar... Tú ya lo sabe todo el mundo Que compré un coche seis meses antes de sacar el carnet Sacar el carnet y vendí el coche Pero también tengo que decir que nunca, nunca Y llevo años de estudiante Nunca me he puesto tan nervioso Como cuando fuese a sacar el carnet de conducir Pero la que estaba mirado La que estaba mirado peor todavía Porque decía ella Álex, aprobé dos oposiciones Tuve tres hijos Y nunca tuve nervios Y aquí estoy como en plan No sé por qué Porque a mí tampoco me importaba probarlo Historias como estas O parecidas al menos Las vamos a conocer en los próximos minutos En el reportaje que ha preparado para todos nosotros Manolo Jiménez Bien amigos y amigas de La Gran Manzana Otra vez con todos vosotros Se me acaba de acusar En la redacción de Teleasturias De que no sé conducir Y aquí estoy con Dani Uno de los componentes del equipo de motor Muy buenos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí estamos Él va a ser el juez Que va a determinar cómo conduzco Si lo hago bien o lo hago mal ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba, vamos a hacerte una prueba Conduciendo un todoterreno Un 4x4 A ver cómo demuestras todas tus habilidades Que para conducir un 4x4 Son mucho más necesarias No puede ser un coche normal Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Cómo va a salir la prueba? ¿Bien o mal? Bueno, lo hablemos Venga, pues lo vamos a ver Y en 3 segundos Vais a ver Lo buen conductor que soy Aquí estamos con el petardo este Que va a ser el que va a ir No os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bien, estamos con Julián, el día antes del examen. Buenas tardes Julián. Tengo aquí el test, si se puede coger la cámara. Esto es lo que se va a encontrar Julián mañana a la hora de realizar el examen. ¿Estás nervioso? No mucho. Cuéntanos un poco, son tres bloques y en qué consiste exactamente el examen teórico de conducir. Pues, en haciendo... espero que me preguntes, ¿el examen en concreto? No sé, el examen teórico nunca fui hasta ahora, o sea que no sé cómo. ¿Qué es lo que has preparado? Estos bloques que tienes aquí, ¿qué significa? Esto va siendo... aquí, bueno, hay preguntas y... no sé, sí. ¿Tú crees que lo vas a probar? ¿Vas preparado o no? Sí, sí, pienso que sí. ¿Y a qué hora tienes el examen? No lo sé todavía, tengo preguntas. ¿Y es la primera vez? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿estás muy nervioso? ¿Son muy difíciles las preguntas? No, no, ahora una vez hechas ya, ya más o menos ya controló. Muchas gracias, Lea. Que lo veis y que tengas suerte. Bien, amigos y amigas de La Gran Manzana, estamos en los momentos antes de una clase práctica de conducir. Estamos con Severiano, el profesor de autoescuela. Un poco nerviosos, porque claro, no sabemos cómo pueden ir las cosas, seguramente que van a ir bien. Y esto que vais a presenciar en estos momentos es una clase práctica de conducir. Bueno, amigos, como veis, se hace camino al andar. Estamos en mitad de la clase práctica, justamente y casualmente en el día de hoy, antes del examen. Mañana esta chica que estáis viendo aquí va a realizar prácticamente el mismo recorrido, uno de los recorridos de la ciudad. Y veremos a ver si tiene suerte. De momento estamos con Severiano, uno de los grandes profesores de autoescuela de la ciudad de Oviedo. Severiano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por atender a las cámaras de Teleasturias. Y en segundo lugar, quiero saber una cosa. ¿Pasaste alguna vez miedo con alguno de tus alumnas o alguno de tus alumnas? Bueno... ¿Momentos nerviosos de tensión? Sí, hubo momentos, pero bueno, se superaron, porque yo llevo mandos. Todo vehículo de autoescuela lleva doble mando y entonces confío más en mí en esos momentos que en el propio alumno, ¿no? Porque es normal, pero bueno, miedo, miedo no. ¿Es cierto que las mujeres conducen peor que los hombres? ¿Será? Bueno, las mujeres conducen peor. No conducen peor, sino que... Eso tiene una explicación, que la mujer cuando viene a la autoescuela no tiene la ventaja que tienen muchos chavales, muchos varones, porque empiezan que si los padres ya les empiezan a dejar el coche cuando son pequeños, ¿eh? Y entonces hacen sus pinitos ya con los padres. O sea, las mujeres ahí están un poco maquinadas. Igual tiene una influencia también que cuando son pequeños les das un vehículo, un coche, un camión para jugar al varón y a la mujer pues le das una muñeca, ¿no? No sé si algo... Es algo cultural, ¿verdad? Sí, puede ser. Puede ser que tenga alguna influencia. De todas formas, otra cosa que influye puede ser que la mujer también es como un poco más responsable, entonces tiene más miedo. Y al tener más miedo, pues claro, se suelta peor. Aprende. Pero bueno, una vez que se suelta no es que se llama la conductora, es más prudente. Bueno, como veis estamos en un subafro, vamos a preguntarle a esta chica, ¿cómo te llamas? Laura. Laura, ¿cómo lo estás viendo? ¿Es difícil? ¿Te pones nerviosa? ¿Hay momentos de tensión cuando sacas, cuando estás en la clase práctica aquí en medio de la ciudad? Eh... no, a veces sí y a veces no. A veces depende, es que depende del día que te toques. Porque tú tienes el examen enseguida y ¿cómo lo ves? ¿Te ves preparada? Eh... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Además con... con profesores como Severiano seguro que... Sí, 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 sí. Realmente. Es una chica que está muy suelta, yo pensé que... Severiano, yo pensé que iba a pasar más miedo, la verdad, ¿eh? No, no, no. Pero está perfecta. Bueno amigos, pues como podéis ver... Severiano, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo lo vives conducir? Bueno, muy bien, muy bien, muy suelto. Estaría bueno. Ya hace muchos años que tienes el carrero, ¿no? Sí, además lo sabía contigo. Claro, sí, sí. Fíjate tú, los discípulos... Seis años. Los discípulos que... Sí, sí, sí. Estoy orgulloso yo de los discípulos. Pues nada amigos, ya lo veis. Me has aprobado, ¿no? Sí, hombre. Tengo la aprobado... Con nota, con nota. Con nota de lo que decíais, nada, conduzco perfectamente. Sí, sí. Y aquí queda demostrado. Yo por si acaso no voy a montar, ¿eh? No, no te atreves. Ah, pues conduce muy bien, es verdad, ¿eh? Yo doy fe. Bueno... Ha estado estupendo. Y espero que todos aquellos que se encuentren en la situación, pues, por ejemplo, como Cristina Oro, no tiemblen demasiado y crucen los dedos. Nosotros, por cierto, con dedos cruzados incluidos, volvemos ahora. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo. Nos hemos relajado después del susto de la conducción de Manolo Jiménez, de nuestro compañero. Y estamos dispuestos a sorprender a grandes y también a chicos. Es nuestro tiempo de la entrevista del día. Un ex les ofrece la entrevista del día. Nos acompaña en nuestra gran manzana Joan Manuel Givert. Él es escritor de literatura infantil y juvenil. Un autor traducido a 14 lenguas con diversos premios. Permítanme que les haga referencia de alguno de ellos, como el Premio a la Crítica, el Premio Nacional de Literatura Infantil y el Premio Cervantes Joven dirige y escribe teatro y está en Asturias porque ha venido a encontrarse directamente con aquellos que son sus miles de amigos, los jóvenes que leen sus bellas historias. Juan Manuel Givert, buenas tardes, buenas noches ya, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal ha sido la experiencia de encontrarse cara a cara con los lectores? Ha sido muy placentera. He estado hoy en tres centros, en el Colegio de la Inmaculada, en los dominicos que están junto al Campillín y en el Instituto Eguíe. Y debo decir que en todos los casos he encontrado una ilusión en la espera del autor y un encuentro intenso, no un acto rutinario, sino intenso. No solo me esperaban por huir de las clases, sino por más causas y así ha sido. Cuando se encuentra con esos jóvenes que han leído sus historias, ¿les dan muchas vueltas? Porque cada lector interpretamos lo que leemos. ¿Se encuentra usted con historias nuevas? Sí, porque en el fondo si pudiéramos, si hubiera un escáner o un vídeo, que ya lo sabrá algún día y entonces empezará la era de la imagen de verdad, en la que pudiéramos ver o cualquiera pudiera grabar las imágenes visuales de su pensamiento e imaginación. Por ejemplo, si a lo largo de la lectura de cualquier obra literaria esto pudiera ocurrir y grabarse, veríamos como la forma definitiva recreada que toma una misma obra en cada caso, en cada acto de lectura de cada persona, sería diferente y no solo diferente en algún detalle y accesorio, sino a veces diferente profundamente y esa es una de las maravillosas cualidades del acto de la lectura. José Manuel, desde su primera novela, Escenarios fantásticos en el 79 hasta la última, ¿qué evolución ha habido? ¿En el mundo o...? No, no, en su particular literatura. Bueno, pues tratar de estar cada vez más lejos del objetivo imposible de alcanzar todas tus ambiciones artísticas. Por definición, el artista se plantea retos probablemente imposibles, pero gracias a eso llega muy arriba o puede llegar muy arriba. Si nos planteamos retos medianamente alcanzables, quizá los consigamos en un 100%, pero nos quedaremos muy cerca del punto de partida. Planteémonos, pues, objetivos intensamente ambiciosos, aunque sepamos o temamos que son inalcanzables plenamente, pero si nos quedamos a dos tercios, cuatro quintos o cinco sextos del camino, habremos llegado muy lejos. Yo quería... bueno, usted es amante de la literatura, de la música clásica, le gusta el teatro, evidentemente, y le gusta viajar por sitios recónditos y exóticos. ¿Eso también se refleja en sus obras? Sí, en fin, contesto con cierta duda porque uno mismo no es consciente de manera total de estas cosas, pero desde luego, yo que no quiero ser turista, lo fui en años jóvenes hasta que dimití rotundamente, dije jamás, una figura a menudo tan patética como la del turista, pero sí viajero, que es algo radicalmente distinto. O aventurero, porque creo que... bueno, usted trabajó durante una temporada en un taller de literatura y con el dinero que consiguió se marchó a Francia, a París, y allí estuvo trabajando en grupos de teatro, ¿no? Sí, aunque bueno, tengo tal alta idea del concepto aventura que no me atrevo a aplicarme a mí mismo por respeto a los verdaderos y grandes aventureros que en el mundo hay, y han sido, no me atrevo, pero sí viajero, no viajante, viajero, que es en todo caso una bella palabra, e insisto en ello, radicalmente distinta en casi todo del turismo. El turismo es consumo de traslación, muchas veces sin mayor motivo que el eso, el moverse. En cambio el viajero, el viajero no ambiciona estar en muchos lugares, pero sí estar en ciertos lugares y en esos lugares que le ocurran cosas intensas, estremecedoras, a veces espantosas, porque uno no puede elegir siempre, pero cosas muy fundamentales en el dibujo de la vida. La literatura infantil tiene, si me permite, dos dificultades. Una de ellas, el propio acto de escribir, que es siempre un reto, y además mantener, y le pregunto cómo lo hace usted, ese contacto mental con la gente joven. Ese es un truco complicado, ¿no? Bueno, cuando has dicho hay dos dificultades, yo he pensado solo dos, pero está bien dicho. Bueno, la gente joven de todas las generaciones del mundo, incluso esta bombardeada con aluviones de... continuamente, pero fundamentalmente son humanos nacidos o nacidas de madre, con unas necesidades fuertes, comunes, entre las cuales está la de ser alimentados con historias verdaderamente apasionantes y dignas de ser conocidas, oídas, leídas o contadas. Esta es una necesidad fundamental. Si aciertas en alguna medida a cumplirlo, y a ser posible, en el más alto sentido de la palabra, no anécdotas o peripecias cotidianas necesariamente, sino la aventura, por definición, no tiene límites, y la aventura, por definición, trata de ensanchar los límites de la existencia. Si logras esto, la alquimia prodigiosa funcionará. ¿Y cómo se puede vivir una aventura en una ciudad? Bueno, no necesariamente tienen que ocurrir en ciudades, pero las ciudades son laberintos, hay tierras extrañas, hay tierras incógnitas, hay edificios estremecedores, hay gente que tiene una mirada muy bonita, y hay gente que tiene una manera de mover las manos que incita al miedo inmediato. Todo esto está en todas las ciudades, o en muchas. Bueno, quizá en Oviedo solamente hay gente de mirada bonita, pero ya me fijaré cómo algunos mueven las manos. Ya que conoce tan de cerca la aventura y la fantasía, ¿qué es la fantasía? Yo prefiero, aunque quizá pareceré un tiquismiquis, pero prefiero la palabra imaginación a fantasía, aunque para muchas personas son casi sinónimos, pero para mí no. Para mí la madre es la imaginación, y la fantasía es una hija o una cuñada. La imaginación es la capacidad que tiene todo humano, desde que abandonamos el estado animal, aunque bueno, no estamos todavía muy lejos de él, todavía la evolución tiene un largo recorrido, pero se está haciendo. La capacidad de trascender lo inmediato, lo visible, lo aparente, y en la aplicación de las funciones mentales superiores, concebir el infinito, imaginar el universo, pensar en las cosas que aún no existen y existirán, incluso en términos más concretos, ver o creer ver sin ropa a una persona que deseamos, imaginar colores que aún no existen o que aún no podemos percibir. ¿Nos está contando cosas, nos está describiendo cosas tan atractivas, tan hermosas? ¿Todo eso se puede encontrar en un libro de verdad? En un libro puede haber canales y puertas hacia ello. Es su deber, sobre todo si es un libro que recorre los sublimes caminos de la imaginación fantástica. Si es un libro de tipo realista, lógicamente deberá atender a otras cuestiones, también muy dignas de ser atendidas. Pero un libro de imaginación fantástica, o de fantasía en sus grados lo más altos posibles, entenderá de estas cosas y de otras muchas. Realmente, los placeres del pensamiento a menudo son tan maravillosos, atractivos y fuertes como los del cuerpo, aunque los del cuerpo interesan mucho, eso está claro. Pero los placeres del pensamiento a menudo, yo casi diría que igualan y a veces superan a los más exquisitos y estremecedores placeres del cuerpo. Manuel, por eso colecciona objetos raros y extraños, porque es coleccionista, ¿no?, de objetos. Sí, no porque tenga una mentalidad coleccionista, porque quizá el coleccionista típico es el que a priori dice, bueno, pues voy a hacer colección de anillos de puro. O como uno que yo conozco, con perdón, uno que colecciona preservativos de fantasía. Es una opción, porque ahora hay muchos por lo visto, tiene cientos distintos. Bien, pero en mi caso no es una opción de que un día me dije, siendo niño o siendo no sé qué, voy a coleccionar objetos extraños, enigmáticos y únicos en el mundo. A ver, no, no. Sino que el hecho de irlos encontrando y cada vez desear aportarlos a mi vida como estímulo, como sugerencia o por su hermosura, luego esto ha ido convirtiéndose en una colección, pero ha sido después. La colección es el resultado, no el objetivo inicial. ¿Y qué pretende transmitir a los jóvenes lectores que leen sus obras? ¿Qué es lo que pretende transmitirles? Porque todo libro tiene un mensaje, o sea, es el canal para llegar a una idea final, que es la que el escritor quiere que le llegue. Pues si tuviera que resumirlas todas ellas en una, me gustaría mucho que como consecuencia de la lectura de algunos de mis libros, no sé, libros como el Museo de los Sueños, la isla de Topland, en fin, y otros tantos, el lector acabara teniendo una mucho más alta idea de sí mismo, pero no una idea vanidosa, engreída, sino que en tanto que ser humano, con unas capacidades todavía latentes, fortísimas, todavía por ir despertando, avivando y, por tanto, utilizando, es una criatura verdaderamente portentosa, excepcional, que no se conoce bien a sí misma. Capaz, en algunos casos, del horror, de la iniquidad, de la crueldad, pero a la vez capaz de cosas que en parte, en parte, solo podemos intuir, medio imaginar, y si ahora de pronto las viéramos, quizá no las comprenderíamos aquellas cosas de las que seremos capaces en un futuro no remoto, eh. Y si no, si todo no acaba trágica y atrozmente en una nube radioactiva o en una, o al final resulta que todos los animales son ponzoñosos, yo creo que esto ocurrirá, y de algún modo tiene que ocurrir, lo exige la divina. ¿Recuerda cuál fue su mejor libro de la infancia? Ah, de las lecturas, bueno, yo aprendí a leer, como todo quisqui, por el oído, que es el gran órgano del aprendizaje lector. Cuando escuchas delitado, pues, bueno, las voces de la madre, de las personas, los cuentos primeros, esas canciones o poemitas, rimas, aprendemos a leer por el oído y desde luego seguimos siempre leyendo por el oído, aunque por fortuna, luego también ya nos hacemos aptos para leer con la mirada, leer textos, bueno, y también leer imágenes, y en leer personas, leer movimientos del aire, leer los colores de la tarde, leer el mundo, porque el mundo está mostrándose continuamente y necesita de nuestra mirada. ¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeño? Mago, ilusionista y prestidigitado. Que es una profesión muy bonita, que luego no la ejercí porque, claro, esto de la literatura es... Lleva mucho tiempo, ¿no? Pero el ilusionismo es una cosa muy noble. Como su nombre indica, es el arte de lograr que cosas imposibles, inverosímiles o inexplicables, sin embargo, ocurren, o parece que ocurren, gracias a la técnica y habilidad de un ilusionista y también gracias a la ilusión y al encanto y al embeleso de los espectadores. De alguna forma lo ha conseguido a través de las palabras. Ah, es una forma también como otra, claro. Yo, Manuel Gisbert, nuestro invitado, autor de esa literatura infantil y juvenil, un maravilloso mundo para perderse en la fantasía y créanme, no solo para los más jóvenes. Gracias por haber estado con nosotros. El agradecido soy yo. Tiempo compartido con todos ustedes, los amigos de La Gran Manzana, en la entrevista del día. Un ex les ha ofrecido la entrevista del día. Vamos a estar separados unos minutos. Espero que no les dé tiempo a olvidarnos porque volvemos enseguida. Un ex les ha ofrecido la entrevista del día. Aquí estamos. Y estaba yo pensando, ¿ustedes creen que también es una aventura jugar con las palabras? Muchas gracias porque entre col y con lechuga y eso es lo que hace Chema Vega con nosotros cada semana en esta cita con las palabras de la yin guasturiana, por supuesto. Chema Vega, buenas noches. Muy buenas. Jugar, aprender y esto es una aventura, ¿no? Lo que hacemos en La Gran Manzana también. Sí, la mejor manera de aprender, parece que tu mundo te ha ocurrido y es chugando, ¿no? Claro. Y nos chugamos un poquillín con ello. Bien. Podríamos haberle enseñado, fíjate, qué lástima. Bueno, podríamos aprovechar en otro momento, Alejandro, enseñarle a nuestro invitado alguna palabra en asturiano para que la incluya en su próxima novela, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Eh? Podríamos. Eso sí que es exportar lengua. El asturiano exportóse, exportase mucho, ¿eh? Lo de picar, lo de chiscar y ahora mismo, acuérdame de este, pero hay muchas por ahí que se exporten y a Centroamérica y a Sudamérica, muchas porque hubo mucha migración asturiana. Pues, si están todos ustedes dispuestos a aprender un poquito más, vamos con la primera palabra, si os parece, chicos, que nos la trae como siempre James Corrigos. ¿Usted usa alguna vez el tapaliendu? ¿El tapaliendu? Sí. Yo la verdad es que creo que no. No lo uso nunca, ¿no? No. ¿Sabe usted lo que es el tapaliendu? No, pero... ¿O qué cree que puede ser un tapaliendu? ¿Un tapaliendu? Pues no lo sé, no lo sé. Bueno, pues... Podría ser gazoncilla. No, 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 no. ¿Usted utiliza cuando fai frío el tapaliendu? No sabe lo que es. No sabe lo que es un tapaliendu. ¿Usted sabe lo que es un tapaliendu? No, eh. ¿Una bufanda o...? ¿Cómo? ¿Una bufanda? No lo sé. Puede serlo. No tengo ni idea. ¿Usted sabe lo que es un tapaliendu? No. ¿Usted sabe dónde se puede comprar un tapaliendu? No. 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 Y usted... ¿Un tapaliendu? Ni idea. Pero tú cuando fai mucho frío... ¿Uses o no uses el tapaliendu? No sé. Y si te pregunto por el tapaliendu... ¿Sabes si hay algún bicho raro acaso? ¿Por qué, oh? Por el tapaliendu. No, no sé. ¿Conoces al tapaliendu? No. ¿No conoces al tapaliendu? ¿Seguro? Seguro. ¿No hay ningún bicho raro? ¿No hay ningún bicho raro? ¿O algo de su raro? No sé nada, eh. Hombre, no sé. Un tapaliendu. No lo sabe lo que es. No. Entre todas las prendas que lleváis puestas... Sí. Pensáis un poco. ¿Lleváis puestas un tapaliendu? ¿Sabéis lo que es? No. Mirad vos bien. Y voy a repetirlo muy despacín. Tapa aliendu. Chico, yo qué sé. No, no. Tapa aliendu. Tapa aliendu. Ah, tapa aliendu. Yo qué sé. Una bufanda, yo qué sé. Ah... Saldremos de Udves con Chema Vega. Pensando con lógica, sal, sal, eh. Tapaliendu. Y pimienta, por lo que vimos en alguna respuesta. Bueno, tapaliendu y esto que tenemos aquí. Y uno más bien moderno, en asturiano, y la bufanda. ¿Ven? Que se ponga así. Lo pones así. Hoy, un día que hay mucho frío, y hoy sirvenos muy bien el tapaliendu. Pero no te lo pongas porque a lo mejor tapas el micro y no se te oye. Además del aliendu. Sabía yo que estaba tapando también otras cosas. Y puede ponerse también al garagüelo, voy a tener cuidado con el micro. Sí. ¿Eh? Y entonces puede ser un pañuelo también que haya un tapaliendu. Estos pañuelos de una bufanda, eh. Un pañuelo muy guapo, eh. De esos pañuelos de seda. También puede ser un tapaliendu. El nome, ¿de dónde viene? Pues bueno, ye, muy fácil. La gente se ha acabado. El aliendu ye, el aire que echamos pela boca. Y el tapaliendu, lo que tapa el aliendu. Y una palabra compuesta, y una palabra más bien moderna. Y... ¿Bozal también? No. 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 El bozal ye, bueno, pal... O la mascarilla, o la mascarilla, y... Sí, son todas... No sé, estás poniendo una duda, eh. Sí. Bueno, anda, ya te pongo una algo, mira. No, de momento, bufanda o tapaliendu, yo creo, ¿no? Ye como, eh, también una palabra compuesta en castellano, ye, tapa rabos. También ye moderna, y también ye compuesta. Y eso, tapa... ¿Qué tapa? Porque claro, si esto tapa el aliento... El rau, el rau, pero como no tenemos rau, ¿qué no está para, Alex? No sé. Les vergüenzes, les vergüenzes. Ah, pero, ¿tenemos vergüenzas? Según algunos, sí. Bueno, vamos a pasar la siguiente, déjalo, déjalo, déjalo. Yo no creo que la gente se avergoñe mucho, se avergüence mucho hoy de eso que antes llamaban vergüenzes, eh. Un sitio bonito de Asturias del cual nos cuente hoy Chimalega la historia de su nombre. Bueno, pues, vamos a ir a un sitio que igual hoy sí necesiten tapaliendu. Y en el Concello de Mieres. Y el sitio llamase Urubies. Eh, vamos a hacer una especie de adivinanza. Si el... El jueves pasado, ¿vos acordáis? Falamos de Avilés. Sí. Y falábamos que Avilés venía de un terrateniente. Sí. De un paisano, un asturromano que tenía tierras por la zona que se llamaba Avilius. Urubies. ¿De quién puede venir? Pues del primo. Del primo de Avilius. Del primo de Avilius ya directamente. Por lo menos un terrateniente. Un terrateniente. Un terrateniente también de la zona que se llamaba Urbilius. ¿Eh? Urbilius. De ahí bien Urbies. En la fastera de... En el Concello de Mieres. Hueyu. Hueyu porque hay otra muy parecida a otro sitio en Asturias. Nuestro querido Concello de ayer. Ales y Miu que siempre andamos con ayer. Pa' acá, ayer pa' allá. Con a Pancho de ayer. A ver si nos ponen una acá y ellos nos ponen algo. Ya. Tenen que... Por lo menos a mí por la propaganda que hago. Yo conformaríame con que nos convidaran a Pancho. A mí me convidan muchas veces, pero ya no... Bueno, sigue. Pues, Uriés, que yo he parecido a Urbies, no viene de Urbilius. ¿Eh? Viene de otro también terrateniente de la zona, de esa zona de ayer, que se llamaba Aurelius. Esto sí que debían de ser los primos. Sí. ¿Sabes? Por lo de la cercanía y eso, de los nombres. Hombre, había pocos. Probablemente fueran parenteles, emparentabanse las familias. Pero tenía muchos terrenos, ¿eh? Pocos, pero bien avenidos, ¿eh? Medias turias. Tapaliendum. Hoy más de uno lo echo de menos hoy porque ya visteis el frío que hemos pasado, ¿eh? Volvió frío, sí. De todas formas, no lo olviden ustedes para mañana, pero prepárense porque hay otra palabra que recordar. En las calles, en las de la Gran Manzana, James Coribos investiga. ¿Megueru? ¿Megueru meloso? ¿Megueru meloso? No lo sé. Sí, sí, puede ser. En la escuela de Bable de Chema Vega para depender de estas cosas. Vamos a ver. ¿Y usted alguna vez ha comprado una cosa melguera? Tampoco. ¿Sabe lo que es ser melguero? No. No, Pío del Alba, no. Esas cosas tan raras no las compro yo. ¿Y es o no es melguera? ¿No me lo sabes decir? No. Malo, malo, ¿eh? ¿Tú acostumbres a oír música melguera? No. ¿No? ¿Tú sabes lo que hay en música melguera? No lo sabes. ¿Y tú comes de alguna cosa que sea melguera? No, tampoco sé lo que es. Tampoco sabes lo que hay en melguero. Bueno, ¿tenéis mozu? No, no. ¿No? ¿Que no sois melgueres para con los niños? ¿Que es melguera? ¿Tú tienes mozu? Sí. ¿Y es tú más melguera que él o y él más melguero que tú? No sé, no sé. No sabes, no sabes. ¿Tú sabes lo que te quiero decir con eso? Mal. Muy mal, no. Que nada malo, ¿eh? No, no, que lo entiendo muy mal. No, no, no entiendo. ¿Usted y Asturiana? Sí. ¿Y no sabes lo que ella es ser melguero? No. No. Bueno, pues mira, vamos a salir de Dudes en la Escuela de Bable de Chema Vega en La Gran Manzana. Bueno, ¿qué puede ser melguero? ¿Eh? Una persona melguera, ¿eh? Una persona melguera, vamos a decir a una persona, porque ahí la siente enfadada hace mucho y Corrigos también metía mucho lo de ser melguero o ser melguera. Refierse, naturalmente, pues a... Primero vamos a ver de dónde puede venir. El bien de, probablemente de la radical, de la raíz yatina, miel. El miel, la miel. Algo dulce. Dulce. Claro, y eso ya nos da una gran pista, Chema. Entonces, Corrigos decía, bueno, tú y es más melguera que el tu mozu. El tu mozu y es más melguero que tú. Bueno, en este sentido yo pienso que no hay duda, ¿no? Dígolo yo. Dilo, dilo. Aquí el maestro es el maestro. Pues mimosu. ¿Eh? Mimosu. Mimosu, mimosa. Mimosu de mimos. De mimos, sí. Cariñosón. Meloso, ¿no? Meloso, ¿no? Meloso. Meloso, diríamos, ¿no? Meloso, ¿eh? Viene del latín mel... Melis. Miel. Probablemente venga de esa radical. Entonces, y eso, la persona mimosa, el lao va a tener mimos. También hay palabras o payabres melgueres, dulces, cosas que se dicen... Mi amor. Mi amor. Mi amor. Sobre todo... Amorzote. Lo que dicen los cubanos, que por cierto, tienes un grupo de ellos que te ven y toman nota de todo. Y iba a decirte lo yo, a veces, los culebrones sudamericanos son muy melgueros los... Los venezolanos. Los almantes, sí, los amantes y tal. Por eso presten tanto los amantes de esa zona, porque son muy melgueros. No, y porque hacen otras cosas mejor aparte de hablar. Vamos a ser realistas. Bueno, yo por la parte que conozco. Tosuma, tosuma, Alex, tosuma. Pues eso, ye, fundamentalmente, lo que es ye melguero, ¿no? Las personas melgueres. Y por extensión, después, algo dulce. ¿Eh? Algo dulce. Y la prueba de que viene de miel, de que viene algo dulce, melgueru, ye, el nome melgueru, que ye, también, el fierru, que se utiliza para esmelgar los cachellos. Explícame. El fierru, que se utiliza para quitar la miel de los panales. Ah. Ese fierru, llámase el melgueru. Y supongo que si se llama el melgueru, ye, porque está dulce, dulce. Bueno, ¿eh? Como siempre, dejamos para los amigos de La Gran Manzana una dirección y una dirección informática, un e-mail, para todo tipo de dudas, preguntas, cuestiones y palabras a buscar, a conocer, a buscar esas raíces que nos trae Chema Vega en esta Gran Manzana. Decimos la dirección. Sí, Vega, yo la primera. Artobispo Guisasola. Artobispo. Artobispo Guisasola. Te ayudaría, Corrigos. Una... Una... Deja tener tanta bufandita para el próximo día, y traernos algo de mandú, ¿eh? De Jambé Y ya estoy hasta el alma de que traigas Petiritos y telitas Algo de Jambé Tiene razón Chema Vega siente cada semana Pero cada semana viene vacío Bueno, pasa de mí Unas casadieyes que hay tan típico de aquí Mira, dentro poco hay el otro chuve Con unos fichuelinos No, que pringen mucho Unis casadieyes Que son más grandes Chema, gracias como siempre A vosotros, a todos ¿Cuántas historias tienes? Sí, pues mira, precisamente Como antes estábamos hablando Del Caribe de tal Pues los voy a contar Nos vamos a ir Con Toby Gouch Que tardó cinco meses en sacarlos De La Habana Pero lo logró La salsa, el cha-cha-cha Algo de eso que nos gusta a todos Muy caribeño Pues ahora está trasladado a Inglaterra ¿Y quién es? Pues Lady Salsa Que es, bueno, la historia comenzó ya hace Hace demasiado tiempo en los clubs de La Habana Cuando Tony Tony, digo Toby Vio la actuación de Lady Salsa Y dijo, esto lo tengo que llevar yo A Inglaterra Bueno, por supuesto, claro Con las diferencias Que los ingleses son muy radicales Para estas cosas Bueno, pues el director Estaba harto de llevar allí Compañías de jazz De falcimenco De todo tipo de fútbol Y dijo, esto va a ser una revolución Y aquí la vemos O sea que esto es Salsa en Londres Se recorrió Se recorrió todas las esquinas de La Habana Para conseguir El espíritu cubano Y esto es lo que consiguió Pues la verdad es que no tiene desperdicio Y ahora la vamos a oír cantar Una canción Porque ella Ella es Actriz cubana Gilda O a este Y actuó delante De Fidel Castro Y del Che Guevara Hay otra Que yo conozco Que se llama Mirta Cobolongo Pero esta es de cabaret También Pero bueno Esta no sale todavía por aquí Bueno, pues Toby este Reconoce Que la inyección cubana En Londres Está pegando como muy fuerte La verdad es que a los de Londres A los ingleses No les pega demasiado Esta es la cinta Mira Ey Azúcar Bueno, pues tanto el director Como la actriz Están convencidos De que todos somos capaces De mover el hombro Y la cadera Y a bailar Que lo hagamos mejor o peor Ya es otra cosa Hombre Primero observamos A ver si se nos pega algo Bueno, la verdad es que ella dice Ella dice que la música Que le sale del alma Y que es producto de su niñez Que aunque pasó necesidades Pues oye Que la música la acompañó mucho Y le ayudó mucho Y esto parece que no Pero anima Oye Endulza el momento Oye Y sin ropa Y sin ropa Que eso también parece que alegra la pestaña Yo Chema se ha ido No puedo preguntarle Pero se podrá decir Que melguerea el momento Un poco rebuscado Pero es igual Yo creo que sí Pues bueno A los de realización les gusta mucho Dulzo le pone Que eso no importa ¿Entiendes? Cuando les gusta algo Te ponen con la cola entera Si no te la cortan La cola digo Continuamos hablando de música Si os parece Venga Trato hecho Yo sé si tengo que hablarlo ahora Sí, sí, sí No, tú, tú Habla tú No, tú, tú Por supuesto Gracias compañeros Pues vamos a hablar de música Pero de muchos estilos Que es lo que se pudo escuchar En un concierto benéfico Organizado por la fundación Weasel Jean Vamos a ver en imágenes Porque allí estuvieron De los grandes Grandes Eric Clapton Stevie Wonder Jerry Singing Marley Fueron pues varios De los genios de la música Que participaron En este concierto benéfico Weasley Es uno de los artistas Más conocidos Del hip hop Entonces Él Ha creado esta fundación Que es una organización Se llama Un ánimo de lucro Cuya primera misión Es donar Terapia musical Instrumentos Y clases de música A los niños Que carecen De los privilegios económicos Para disfrutar de este arte O sea Acercar la música A los Más pobres Aquí lo tenemos Cantando Bueno fue todo un éxito Un montón de gente que acudió Y cuanto más Cuanto más público Muchísimo mejor Mayor la recaudación Claro Y mayor los beneficios Y las ayudas Eric Clapton Manolenta Por cierto Que pena me dio este señor Cuando me enteré Que se le había ¿Os acordáis? Que se le cayó Por la ventana Sí Y hay uno de sus mayores éxitos Una canción dedicada A sus hijos Que pena Slow Hand Que le llamaban Que le llaman Eric Clapton La verdad es que los nombres Que has dicho son Alto Potentes ¿Eh? Potentes Alto Nivel musical Muy bien Esta música tranquiliza Bueno Ritmos cubanos Música que llega de América No hay dos sin tres Pues yo me voy a trasladar Desde Londres Hasta Estambul Bueno Porque Korni Paine Es un músico de jazz Muy importante Y es importante Porque aplica la técnica Al saxofón Tú hablas mucho de jazz Es que me gusta mucho El jazz Sí, fue el color Bueno pues Este que hizo Este se marchó A Estambul Y dio un concierto De dos días O sea, dos días Concierto un día Concierto otro En una sala En una sala que se llama Babilonia Club Ajá Y entonces allí Dijo que quería fusionar Bueno, fusionar Alimentarse de Pero vamos a escucharlo Porque Mira Estambul Que bonito Constantinopla Mira Santa Él llevaba su música Sí Y allí absorbió Sí, porque es el joven británico Más famoso En el jazz Pues bueno Pues como te decía Fue al Club Babilonia Hizo dos conciertos De su último disco Black in the day Pine Manifestó que su álbum Es una mezcla De viejas canciones Con las últimas tecnologías Del siglo XXI Ya que sabes tú Que las tecnologías Nos referimos A aparatejos de esos Que metes una cosa Y sale otra Bueno pues Además de usar Esta nueva herramienta Le dijo Que había ahorrado mucho Porque En el último álbum Le había costado Muchísimo Y este Le costó la tercera parte Menos Con lo cual Oye La experiencia Lo que va dando Aseguró Que el uso de la tecnología Lejos de falsificar Los sonidos De los instrumentos Los enriquece Y además Permite lograr Una mayor mezcla Por ejemplo Permite añadir sonidos Orientales Y melodías turcas Que es por lo que Él está allí Porque quiere empaparse de eso Porque seguramente En el próximo disco Bueno como me acelero Y como hablo de velocidad Es que quiero escuchar Un poco de él Bueno Pues este es el motivo Por el que se fue A estas tierras Habló con los discos De allí Para ver que tipo De música Se utilizaba allí Bueno Y oye Y que piensa hacer Un próximo disco Con eso Con lo que aquí En España Llamamos fusión Con la mezcla De ritmos de allí Y ritmos de aquí Bueno digo De aquí De jazz De lo que él toca Señoras y señores Cundi Pine Pine Que guapo Bien No la verdad Es que toca el saxofón Muy bien Ya habíamos dado Noticias de este chico Pero Yo creo No sé como lo veréis vosotros Pero el jazz Es una música Para vivirla en directo Sí Para estar allí En el club Meterte en el ambiente Ver a los músicos Como Para ir a Nueva Orleans ¿Entiendes? También tú como eres Bueno pues no De meteros en Gastos en harina Pues vamos a la verdad Que es la cuna Y nos vamos allí Oye Y en una de estas Pues bueno A lo mejor no sé Nos encontramos a alguien Yo a alguien Las once Y diez minutitos Tiene nuestro reloj Permítanos Pequeña pausa Volvemos enseguida En La Gran Manzana Sí señores Con el corazón contento Esa sí que es una verdadera realidad Y además dispuestos a saber Cómo está el corazón de otros En este El tiempo dedicado Por si les cabe alguna duda Al corazón Colchones Poligón Les ofrece Las noticias del corazón Ellos tienen el corazón contento Aunque les vean En estas peleas Sobre el sofá Cristina Ahora Alejandro Díaz Te hemos ido de bautizo Alejandro y yo Vamos a ponernos contentos Hemos estado de bautizo Este fin de semana Hemos estado de bautizo Este fin de semana Y ahora les vamos a enseñar Las fotos Que en Ola En la portada Sale el bautizo De el cuarto nieto De sus majestades Pablo Nicolás Sebastián De todos los santos Pues fue bautizado El segundo hijo De los duques de Palma Y cuarto nieto De los reyes Él estuvo muy tranquilito No lloró Con el agua bautismal Nada, nada Muy bien Todo fenomenal En el palacio de la Zartuela El presidente Allí estuvo Una botella Bueno Fantástico Todo fantástico Más cositas Tenemos en Ola Bueno También hemos ido De boda Bueno Una boda Chicos de celebraciones Menos mal que los regalos Los paga todos Alejandro Bueno Yo simplemente voy acompañando Porque Paloma Hurtado Se ha casado con Pat Wolf No sé si os acordaréis Que se conocieron por internet Hará dos o tres años Bueno empezaron a chatear Y ella ya decidió Me voy para allí Viviendo en Orlando Bueno Y la boda La boda es típica americana Típica americana Americana Ella ve punta en blanco Y eso que no es la primera vez Que se casa ninguno de los dos Ella estuvo casada dos veces Y él una vez Tiene tres hijos De otro matrimonio Ella también tiene hijas Y por supuesto Las gemelas Sus hermanas Las dos gemelas Ajudieron a esta boda Pero era por eso La madre La madre no estuvo Es que la madre está pachucha No puede cambiar más La madre no estuvo Bueno y la boda Con limusina Bueno bueno A lo americano Ya donde fueras Pues ya sabes Pero es que no se pueden perder Los modelitos de las hermanas De blanco él De blanco ella Bueno 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 Más cosas Y ahora De Fernanda y Teresa ¿Cómo era Fernanda y Teresa? No di primero lo de Bassan Que desfiló ya de novia Pues Bassan Un desfiló En un desfile Le tocó llevar el traje de novia Y imagínate todo el mundo ya El traje de novia Lo usará Nada que ver No sé La que se pinta mucho Es la hija de Carolina Sí Luego comentamos Sí La verdad es que Eso también me fijé yo Bueno Ana Abregón Pues Ana Abregón Ha hecho una exclusiva Para Ola En la que titula No soy feliz Pero sé que un día lo seré Como yo Entonces yo digo Esto le tendrá que sentar muy mal A su médico ¿Por qué? Pero vamos a ver Porque si tú estás enamorada ¿Cómo está? Están No ¿Cómo están estas fotografías? Que está guapísima Está muy guapa Sí Bueno a lo que vamos Ella rompe A ver Alejandro Lo que vamos a comentar Para nuestros amigos Pues eso Lo que decía Que ella rompe Su pacto de silencio Con esta exclusiva Para aclarar algunos puntos Y tal cual ella lo menciona Ella no quería volver A salir a los medios de comunicación Porque le ha traído muchos problemas Porque no puede hacer una vida normal Porque la persiguen Porque la acosan Etcétera Entonces ha dicho Bueno pues hago una exclusiva Hablo Y ya Pero bueno Entonces Te paso Voy a acabar Reconoce que ha habido una crisis Con el doctor Graviel Simón Provocada por el acoso De los medios de comunicación De ahí el rechazo De ella a tal Porque claro Él no tiene nada que ver Con la fama Es un afamado doctor Y no quiere frivolizar nada Esta relación Entonces ellos llevan Ocho meses intentando Verses y que les llega a nadie No deceles todos los secretos Y entonces eso Pues ha influido mucho En su relación A lo que íbamos Que ibas a comentar tú No que decía Que el hecho de que hagas una exclusiva No quiere decir Que la tengas que cobrar Exclusiva es solamente Que concedes una entrevista A un medio de comunicación A un medio de comunicación Bueno yo eso no lo sé Pero dudo que no haya cobrado por esto Entonces Lo que iba a comentar yo antes Que me parece un poco fuerte Si tú tienes una relación Continúa Cristina Oro Si tú tienes una relación Con este chico Con Gabriel Simón Y ella titula No soy feliz Pero sé que un día lo seré Bueno No, a ver ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? No se lo pregunto Ya no estás en crisis Estás bien Tienes tu pareja Tienes tus hijos José Enrique Eres famosa Eres guapa Tienes silicona No sé Cristina Oro Cucu Te estás pasando Cristina ¿Me entiendes? Muy bien amiga Ella tiene que ser feliz No comprendo Porque dice Yo no soy feliz Pobre Entonces el doctor este dirá Bueno no lo sé No lo hace feliz No sabe contentar Pero déjame hablar un poco Que yo cojo la moto En unas ocasiones Y tú en otras Vamos a dejarla En casa Que digo yo Que a lo mejor Es porque su hermano Está separado Y no está pasando Una buena racha Bueno 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 Pobre Bueno y qué Pero bueno Pues a lo mejor Eso está con otra Lo dices tú A lo mejor se pasea Y no es feliz Y entonces pues se disgusta Pues es que es lógico Claro O sea O que ya porque tenga Al Simón Ya tiene que estar feliz O sea Tú tienes novia Es feliz Pues no Porque hay salud Dinero Amor Y el amor Es el amor a la familia ¿A ella qué le falta? Salud Dinero Amor ¿Qué le falta? Pues a lo mejor Que sea el entorno agradable Ah sí Que cambie el tapizado Del sofá Ya completa Bueno pues eso sí Vamos a Ella que se compre Ella va de rebajos Cuando está Eso lo hacemos muchas mujeres Cuando está triste Pues que te vas de rebajos Lo que pasa es que claro Nos va a azar Ella va más ¿No? En fin Me estoy indignando ya Cambiamos Alejandro No te enfades En 10 minutos Por ejemplo Bueno pues portada Melanie Griffin Ajá Ella muy feliz Y radiante Estuvo aquí en España Ah porque sonreír feliz Y radiante ¿no? Porque ella sí lo dice Vale bien Que está feliz Que Antonio pues bien Gracias Antonio bien gracias Igual es mejor no No sé No lo comprendo Bueno pues entonces Melanie dice Que ella no es tan celosa Como dice No Porque sabéis que ha salido Un montón de cosas Que si está celosa Que si ella se cuida Porque Antonio tal cual Que si rueda Con Angelina Jolie Que si Bueno Que tuvieron que quitar Las escenas Supervisadas Sí sí Pues que no es tan celosa Que está muy bien Ha estado rodando Parte del spot De la marca de relojes En los pájaros Y muy bien Ya sabéis que los vamos a tener En España A los dos Ella con lo de La marca de relojes Y él con una nueva película Va a estar aquí Un tiempecito En diez minutos La enhorabuena Para Cristina Sánchez Porque ha dado a luz A su primer hijo Alejandro Que se llama como su marido El pasado 20 de enero Previo pago de exclusiva Todavía no ha salido No no Estas son las fotos Saliendo del hospital Saliendo del hospital ¿No? Supongo que habrá una exclusiva Un posado Tal Pero está no esposado Ni nada Entonces pues nada Estuvo tres días ingresada El parto se le complicó un poco Porque ni epidural Ni nada Ella torera para adelante Y para allá fue Y además el niño Era un poco grandecito Tres kilos y medio más Y midió 52 y pico O sea que le costó un poquillo Fue un trago ¿No? Fue un trago Fue un trago En serio no me gusta Mira viéndola ahora así Al completo Ay que disgusto Que disgusto Bueno pues nada De ellos como ya sabemos Tantísimo ya de su vida Salen todos los días Pues vamos a hablar mejor De Karina Y Miguel de León Karina de las flechas del amor Karina de las flechas del amor Que no encuentra el amor La pobre Nada 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 Se han separado Él era un promotor inmobiliario Llevaba un tiempo juntos Además Le llevaba a los negocios Siempre con ilusión Bueno pues le llevaba a los negocios Se casaron con el rito celta Esto me gusta mucho Bueno y Más que el de él Los ha aprobado todos No Los del rito celta Y el balinés también Y el balinés El balinés también se casó Con el de Así le fue Con el peruquero Con el rito celta En Galicia hace un año así Bueno pues nada No han avanzado más En la relación Están separados Desde hace unos meses Entonces ella se ha ido a vivir Con su madre Jaén Y él se ha quedado En un apartamento en Madrid Bueno No quieren hablar mucho De la ruptura Hay también otro pacto de silencio Entre ambos Y pasan un poco de Explicar Doble contra nada A que él lo rompe Bueno En fin Bueno es que No sé Es que Karina es una tumba abierta Karina dice Que más que ruptura Es un tiempo de meditación Para saber si nuestra relación Es para toda la vida Bueno pues entonces Vamos a dejarles En ese tiempo de meditación ¿Qué es eso de tiempo de meditación? Sí, no sé Llegan a la meditación Así avanzaron otras Como María Teresa Campo Y al final quedó la cosa En la arena Es que cuando el barco Hace agua No hay bomba Que les va Pero que muy bien Es a Julio Iglesias Y a Miranda Que ya continúa Con su embarazo Está en el sexto mes de embarazo Para abrirlo así Y dará luz a las gemelas Y bueno Ha llevado a su hijo Alejandro Son unas fotos Llevando a su hijo Alejandro A Hay muchos Alejandros Al colegio Y muy bien Muy felices Y acabamos ya Yo no sé si acabamos ya Me queda alguna No, te quedan lecturas ¿Ah sí? Sí, te quedan lecturas Pero si quieres no lo digas Ya te lo digo yo Ah sí, hombre Sí Te quedan lecturas Te quedan lecturas Por cierto que se va a casar La hija de Rafael este verano Eso, eso es lo que iba a decir La hija de Rafael se casa en Julio Alejandra Martos Mira, ella se llama Alejandra Alejandra Martos de 26 años Lleva 7 años de noviazgo con Álvaro Ella ha estudiado bellas artes Y ahora trabaja en una galería de arte Y muy felices Preparando sus preparativos de boda Y que la familia Grimaldi en el circo Y la familia Grimaldi ha competido en el circo Que es donde salían las imágenes de Carlota Sí Que por cierto Pues que ella que tiene 14 años Sí, pero como su madre Se pintó desde poco metina Sí, sí, sí Propio de esa edad Sí, pero es que no me ha pintado Pues yo no me pintaba yo a los 15 años Bueno, Cristina Y viste las fotos de su tía Realmente Estefanía Riendose Sí, es la primera vez que en España Con sus hijos Sí, bueno, te cuento Salían Y ahora las primeras fotos de Paloma Lago con Felipe Sí Eso ya lo comentamos aquí Que ya no habían dicho nada Ya la sabemos Nos vamos con Tombola Venga Nos vamos con quien tú quieres Me parece una excelente idea Bueno, pues en Tombola El otro día hablamos de llorar De llorar de Rocal Sí Contra el disgustazo de la multa Que de ella Padra Peles Pero ella sigue trabajando Porque claro Ella, ella Bueno, a mí ya ves tú A mí me la fuma Pues entonces ella tiene que trabajar Para pagar esos dos millones de indemnización Que le tiene que dar el padre a Peles Ella está haciendo un espectáculo ¿No? De baile así un poco Y entonces claro Si a ti te cogen los bailarines así Te levantan Te suben, te bajan Pues tiene como moratones y tal Ematomas 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 sexuales Ha hecho casi el espectáculo en Tombola Vamos a verlo Explica Explica los moratones ¿Habas visto Julián? Yo, mirad Yo por ejemplo Dentro, dentro En la comedia musical Mira Julián En la comedia musical Que se llama Iason Nasi de Carmen González Eso es de vampiro Hacemos es que en conidos Haznos aquí un pase de estos Hazlo aquí Certifícalo Certifícalo Alguien Necesito a vosotros A mí A mí A mí A mí Entonces A mí Nosotros me agarráis así Me agarráis en puente No, ahí José María No atrás Ahí, ahí ¿Me subís? ¿Me subís? Tienes que preguntarle a Norma A ver cómo se hace Ah, que te subamos Así, mira Vosotros así Sí, claro Así Es así fuerte, así. Hasta arriba. Así. Pero mejor aquí en el centro, mejor, mejor, porque... Esa E dice José María. Yo creo que a este espectáculo no voy a ir. Más mami que no. Hombre, con los bailarines, espero al menos que salga un poquito mejor. Bueno, pues uno de los bailarines, entre comillas, que en ese momento cogió a Ayola Berrocal, es José María, ex-chófer de Rocío Carrasco. Entonces, él ha acudido a tómbola tras la sentencia de custodia de hijos, porque él estuvo en el juicio como testigo, lo que pasa que no sirvió. Todo lo que dijo, pues el juez iba como testigo de él. Antonio David. De Antonio David, sí. Pero nada, su declaración fue recusada, no prosperó adelante, no se tomó en cuenta, digamos. Entonces, José María... Por poco fiable. Poco fiable, sí. Por amigo. Por poco fiable. Pero claro, digo yo, uno lleva a sus amigos a que hablen de uno, porque quién va a saber de tu vida. Más que amigo, también fue porque él se lucró mucho con este asunto, entonces se vendió exclusivas, etcétera, mucho antes del juicio. Eso es todo lo que le pusieron, ¿no? Vale, vale. Bueno, entonces, vamos a ver las cosas que comentó en tómbola, porque él no estaba muy conforme, como fue de esperar, ¿no?, con la sentencia. Pero a mí no me va a decir una fuerza lo que yo he vivido y he visto en esa casa. No, pero bueno, tú vas a ser como testigo de él. Y lo que has tapado, porque... Y lo que he tapado... Un momento, José María, tengo entendido, o sea, y por eso la sentencia te debe parecer aberrante... Totalmente. ...que tú hubo momentos determinados que recogías... Pero una sentencia, persona, que recogías... Una sentencia nunca puede ser aberrante. Bueno... ¡Cobándome! Es un término muy mal empleado, perdona. Se ha dictado un veredicto. A ellos no les gusta. Recurriremos, recurriremos. Pues vale, pero no digas que es aberrante, hombre. José María, tengo entendido que tú, en momentos determinados, recogías ropa interior de Rocío... Pero usted es muy mal. Y la persona con la que había dormido, absolutamente desgarrada la ropa. Bueno, yo exactamente no. La persona de la limpieza, sí, efectivamente, venía, lo cogía. ¿Pero qué cogía? Hombre, se cogía camisetas, se cogía, por ejemplo, cosas, prendas... ¿Pero te lo daba a ti? No, no, yo no las tocaba. ¿Cómo está el servicio? No, no, lo que tenían que hacer era hacerles a los mayordomos y toda esta gentucina... Porque tenían que hacerles contratos blindados. Y en el momento que digan algo fuera de la casa, pues meterles un paquete y fuera. O sea, y me parece muy bien que Rocío, si le apetece, rompa los canzoncillos a Antonio David o se los rompa al... No, no, es que el problema era que no eran de Antonio David. Bueno, no, es que de quien sea. O sea, es que me parece muy bien. Pues es una práctica como otra cualquiera. Con lo bien que se lo pasa a uno rompiendo la ropa de... de lo ajeno. Pero debe salir un poco caro eso. Pero, bueno, pero le pedían dinero a ella. Pues es que nunca lo practicaron. Es que de verdad, cómo está el servicio, de verdad. Cómo está el servicio. Antes la fidelidad que había, la fidelidad que había al servicio. Bueno, porque este José María se las recoge... ¿Qué las ha recogido? Si no te acuerdas al día siguiente donde la dejaste. Bueno... Empiezas por las escaleras... No se puede ser rico, de verdad. Gracias a Dios que no tenemos esos problemas. Es que viven en un chalé que tiene tres plantas. Y tú imagínate, empiezas en el primero, cuando acabas en la tercera no sabes ya dónde lo dejaste. Es que no se puede ser tan desordenado. No, lo que no se puede ser tan apasionado. No se puede ser rico y tener tantos gente sirviéndote, porque luego, claro, te salen por ahí... A ti nunca te rompieron nada. Y te... Y te... Y te... Bueno, además, él descubrió más traposuncios de la familia. ¿Es cierto que antes de separarse, Antonio David pidió 40 millones por el silencio? Falso. Bueno, y otra cosa. No está... Te hago la pregunta todavía más cruel. Y le ofrecieron el doble. Bueno... Pues bien tonto. Y él le ofreció el doble. Porque mira, ahora ha perdido. No lo sé. Y él le ofreció el doble. Yo sé que le ofrecieron el doble. José María, te hago... ¿El abogado de Rocío, Rocío? No, no lo sé. Hombre, como no lo vas a saber. No lo sé, María. Si lo hubiera, te lo diría. ¿Por qué le voy a engañar? Es así. Yo sé que le ofrecieron el doble. ¿Es cierto que ahora él piensa tirar de la manta? ¿Cómo de la manta? Que él va a hablar de cosas que hasta el momento... Se va a soltar más la lengua. De cosas ocultas de su relación con Rocío, de cosas habidas en la familia o de alguna información que entiende. Yo sé que va a recurrir la sentencia y va a seguir, claro. La historia continúa y continuará y dará mucho más de qué hablar. Pero es que, claro, si tú estás todo el día escuchando cosas de tu familia y que te hablan y te dicen y te desvelan secretos, tal. Pues claro, el cabeza de familia, en este caso José Ortega Cano, pues en algún momento se cansó, se planta, se planta. Es que no me parece ni medio normal que el servicio tenga que hacer comentarios de lo que pasa dentro de una casa. O sea, es por ética. Es como si un médico va diciendo que tienes, yo qué sé, ladillas. Oye, o la enfermera. O sea, es que no me parece ni medio normal. O sea, son secretos que hay que guardar. Pero ética en todas las profesiones, ¿eh? No solamente la de los médicos que hagan el juramento hipocrático, ¿no? Es que incluso las señoras de la limpieza, o sea, todo el mundo, lo que veas dentro de una casa, te lo coges y te lo calles y pertenece a esa casa. Oye. Eso es cierto. Es que no, no se pueden hacer esas cosas. Y tenía que haber una ley reglamentada para eso. Vamos a llevarnos bien, porque si no, van a ganar conadas de hostias aquí, ¿eh? Prosigue, Oro. Ya. Bueno, pues que a Ortega Cano se le hincharon las narices, más que a ti, ya verás. Las amenazas de José Ortega Cano. Nada, las amenazas. En su momento se hizo, me hizo unas amenazas, como siquiera lo arrelato, como pasó. Sí. Y nada, ahí está, está el juicio y todavía no a... Él te dijo, te voy, hijo de puta, te voy, te voy ya. Luego, venía hacia mí de un pasillo muy largo, venía hacia mí, entonces me cogió y me dijo, primero me cogió por un botón, y me dijo que era un hijo de puta, un mariconazo, y que iba a venir a cortarme el cuello, él personalmente, él, el cuello. No sé qué cuello sería, si era abajo de arriba. Entonces me dijo, me da tres leches la prensa, te lo juro por mi madre que te voy a cortar el cuello. Yo le contesté que cuando quisiera. Que tú estabas dispuesto para la guillotina, ¿no? No, sí, hombre, evidentemente, en un momento, en un hospital, a las once y media de la noche, no era sitio, ¿me entiendes? Y ni un hospital infantil. Bueno, por... Así están las cosas. No, no, y es que luego reflexiono y hago una pregunta conmigo mismo. Digo yo, ¿y el hecho de que hayas estado al servicio de alguien importante, te da patente de corso, para que todo el mundo crea lo que dice? Porque, ¿y quién te dice a ti que no es mentira? Es que Alejandra parece que me toca como muy cerca, ¿no? Bueno, yo, con 20 mayordomos que tengo, a ver, lo que les vean de mi intimidad. No me imagino que a la señora de la limpieza que tengo en casa se le ocurra decir... No, pero es tu vida privada, hombre. Bueno, pero es que igual que puede caber la duda en esas declaraciones, también puede caber la duda en las de cualquier otra persona. Ya, pero ¿tú has visto alguna vez alguna de esos famosos decir, es que la de la asistenta que se llama fulanita, o la asistente que tengo que se llama fulanito, es un guarro de mil pares de narices, porque huele a chatum moreno, a quien nunca lo ha oído? No, pero para mí que sospecho. Siempre son ellos los que hablan de ellos. Pues o sea, es que, ¿y por qué nos lo tenemos que creer? Yo sospecho que este ambiente hay que calmarlo. Sí, más bien porque estoy un poco agitado. Este ambiente hay que calmarlo. Me va a subir el colesterol de un momento a otro. Y todo por tu culpa, Cucu, que ya empezaste a tomar el abrigo y ya me calentaste la noche. Bueno, sí, ve con lo bien que va a hacer. No, que tú ya sé por dónde van los tiros. Bueno, señores, si quieren saber más cosas del corazón o más cosas de tómbola, mañana. Colchones Poligón les ha ofrecido las noticias del corazón. Y ahora vamos a darle un poquito de agua a Alejandro, que se relaje, que se calme. Y vamos a aprovechar, bueno, pues unos minutitos de publicidad para ello. Venimos enseguida. Bebe, bebida, bebe. Señores, el tiempo del zapping en nuestra gran manzana, que hace que se muevan nuestros pies, por lo de la musiquita digo. Y también nuestra inquietud, porque ¿qué nos habrá traído hoy Dani Cabrero? Vamos a investigar. Fantasía Sexop les ofrece el zapping. Aquí está Dani Cabrero, buenas noches. Buenas noches, Sonia. Con sus recortes, que no de prensa, que sí de televisión. Que sí de televisión. Eso es. Porque estamos en un programa de televisión. Muy bien, muy bien, muy bien. Una gran relación de conceptos. Sí, yo creo que sí. Bueno, me voy superando cada día. Prueba de hecho, prueba de ello es esto, este pequeño comentario. Dani, ¿qué has encontrado por ahí? He encontrado muchas cosas. ¡Uy! Muchas, muchas, muchas cosas. Pero, ante todo, vamos a ir, vamos a hablar de cuando el subconsciente traiciona a algunos presentadores. ¡Oh, oh! Sí, es el caso de Fernando Svarts. Le jugó una muy mala pasada. Vamos a verlo. Estamos aquí con Juan Luis Galeardo y Beatriz Rica, que vienen a presentar. ¡Vaya! Has dicho rica y ha acusado recibo, Beatriz. Tu subconsciente te ha adelantado, querido. Es que... Porque está muy rica, diga que sí, Fernando. La puede llamar Beatriz Rica, yo creo que sí. Yo creo que sí. Beatriz Rico, la rica y entrañable mujer, sí señor. Ahí, ahí. Pues ahí está, ese pequeño fallo de subconsciente. Esto es de lo de, señor, señor, ¿en qué estaría yo pensando? Sí. ¿No? Pasa bastante habitualmente. Además, en Swarts queda un poco peculiar, porque él es todo un caballero tan elegante. Me da usted un pelotazo, dame usted un Cuba Libre, con Coca-Cola. Habrá sido un pelotazo. Un pelotazo, podría ser perfectamente. Bueno, ese es el caso. ¿Qué, Fernando, es barco? Un fallo, esto lo tiene todo el mundo. Bueno, no se lo vamos a tener en cuenta. No, en absoluto. Al menos por esta vez. Al menos por esta vez. Y además, pues, ¿quién soy yo para hacer eso? ¿Cuándo? Para mí, pues, Beatriz Rico está rica, pero está más rica todavía para mí, Alicia Senovilla. Bueno... Está más rica todavía. ¿O no? Está... Alejandro es que está en fase de reconcentración, ¿eh? Es que no sé qué decir. Bueno, di la verdad. Beatriz Rico está rica. Sí, además es muy agradable. Es muy rica. Desde hace muchos años. Muy riquina. Sí. Y es muy agradable, entonces... Sí. En fin. Rica. Como decía Galeardo, entrañable. Entrañable. Rica, sí. Entrañable. ¿Por qué? ¿Senovilla está rica? A mí... Ni son y arre la encuentro normal. Tampoco nada fuera de lo... ¿Sabéis qué coincidió en el programa? La tuya y la mía. A ver, espérate. Alicia Senovilla y Ana Obregón. Ah, no, no sabía. Ya te lo trae. Ah, bueno. Ya te lo trae de un día. Eso, luego lo pasamos a foto, lo ponemos en la redacción, para que ambos estéis así como animosos para venir a trabajar. Sí, sí, yo la necesito. Yo no necesito verla. Yo ya la tengo grabada. Son muchos años ya. Como el señor Sparks en tu subconsciente. No, no, yo en el consciente. En ambos. En el consciente y en el subconsciente. Vamos para aquí. O sí. Vamos a decir para aquí. ¿Para qué? No, a ti, sí. No, 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 pregunto. Pregunto. Ah, no, yo hace años que ya no tengo fantasías eróticas. Yo ya tengo realidades sexuales a mi edad. Por favor. No sueño yo con Ana. Con ella, ¿no? No, para nada. Realidades sexuales a diario con Ana, ¿no? No, no, de realidad. ¿Qué más quisiera yo? Pero no, no. Ah, bueno, entonces puntualicemos. No, no, es que ni me lo planteo esas cosas. A mi edad ya no se lo plantea uno. Ya, ya, ya. A la tuya sí. A la tuya sí. A la mía ya no. Dani. Bueno, no sé yo qué decirte. No te voy... Porque vamos a correr un tupido. Sí, eso iba a decir. No voy a preguntarte ni por tus fantasías y senovilla. Sí. Pues por no ponerte en el brete. No, 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 no pregunto. Bueno, ya lo vamos a comentar. Bueno, el caso es que a esa senovilla me gusta mucho, pero su aparato auditivo, pues deja bastante que desear. Te hablo, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Dolor, de Lérida. ¿Con Dolor? Dolor, Dolores. Dolores. Te puedo llamar Dolor, ¿eh? No. No. Es Dolor. Dolor. Es lo mismo. Loli. Dolores, discúlpame, cariño. Pero tú sabes también que muchas veces aquí a través del pinganillo lo oigo un poco regular. ¿De dónde nos ha dicho que los llamas? Desde Lérida. Desde Mérida. Y... No. Hoy, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Para que no te pases. ¿Tienes un niño mayor o pequeñino de 16 años? 27. No, 16. 26. Uno, uno y uno es seis. 16. 26. 26. Dos, seis, ¿no? No, uno es seis. 16. Bueno, me van a sacar de todas las teles. 16. Poli, ¿cómo estoy yo hoy? Bingo. Teníamos que haber dicho bingo. Sí. He revisado los números del bingo. Y por otra parte dijo, ya me van a sacar de todas las teles. Efectivamente. Acerto. Sí, señor. A eso se le llama tener visión de futuro. Y si dices que no, ya estoy aquí yo para defenderme. Espera, que me fui ahora de... Estaba yo pensando... ¿Te tomaste algo? ¿Agua? Quítate un poco... Ah. No, agua. No, no. Que me doy un pelotazo. Dame usted un Cuba libre con Coca-Cola. No sé, porque yo te lo tengo descolocado. Sí. En fin. No sé, Sonia, qué estabas dudando, qué estabas insinuando antes respecto a dice esa novia. ¿Quién, yo? Sí. ¿Yo? Sí. Me confundes con otra. Te confundo con otra. Además... Yo insinuando, yo jamás. Nada. Va directamente al grano como yo. A nuestras edades ya no andamos dando circunloquios de esos. Cuidadín con lo de nuestras edades, ¿eh? A vuestras edades. Yo soy del equipo de Dani, ¿eh? A los que tenemos... Hicimos el repaso de fotos y lo pudimos comprar bastante. A los que tenemos fotografías de blanco y negro se nos merece un respeto. Sí, de la época de los hermanos Lumier y tal. No tanto, pero bueno. Pero nos merecemos un respeto. Dani Cabrero, Dani Cabrero. ¿Eh? No menea yo lo de los hermanos Lumier, ¿eh? De todas formas, mire, te voy a decir algo. Nosotros ya tenemos experiencias vividas. Otros, a lo mejor no llegáis. Bueno, en fin. La veteranía es un grado. ¿Qué vamos a hacer? Y también un lastre. ¿Y? Un lastre. ¿El qué? Nada. En fin, vamos a dejarlo. Estás dejándolo todo, ¿eh? De verdad, la audiencia va a pensar que vas perdiendo las cosas. No, obviamente no. Bueno, ahora sigue, sigue. Es que tengo que repetirte más de una vez las cosas. Es que no te entiendo, no te entiendo bien. Bueno, podría ser perfectamente, pero bueno. Ambas cosas son posibles. Entonces, el caso es que... ¿Qué pasa? Bueno, en fin. Olvidémonos del abuelo y vamos a hablar de Issa Senovilla. Estamos hablando de Issa Senovilla. Y yo no quiero nada sucio con Issa Senovilla. Quiero algo muy limpio. Como meterme en la bañera con ella, como hizo en su día Chumar y Alfaro con su ayudante, Anabel. ¡No, relájate, relájate! Relájate, el patito, el patito, el patito, el patito. Que no te pasa nada. Como el patito, el patito. El patito, no puedo meterme. ¡Ay, te mato! Tengo un amatoma muy grande. Qué programas, por favor, qué programas. Que ya no están en antena, por cierto. Esto no lo esperaba yo de Chumarí, ¿eh? No. He visto cosas mucho peores de Chumarí. Sí. Sí. Yo es que he de reconocer públicamente que a Chumarí lo he visto poco. Pero esto no lo esperaba yo, ¿eh? No. No. Bueno, hace cosas peores. Sí. Se ve mi falta de práctica con él, ¿no? Como espectadora, digo, digo. Claro, aparte como ya no tenemos la suerte, en parte para mí, para diseccionarlo y ponerlo aquí, de verlo, pues claro, no puedo después estar al día con él. O bueno, ojalá, ojalá que vuelva la antena, por supuesto. Esto, además, lo hicieron sin avisar, es evidente. Sí. Por el susto de ella, más bien sí. ¿Eh? Además es que... Mira qué racional que dijo, la petaca, la petaca. No es lo que yo le digo. Perfectamente le podía haber dado algo con la petaca ahí dentro. O sea, podía haber fastidiado el micrófono, de hecho. Sí, pero eso es lo de... Más bien, más bien. Ah, se muere, da igual, ¿no? No, hombre, no, pero que no tiene... Hombre, que no está unida a ningún cable, con lo cual no puede haber la batería que tiene... No, pero igual se joroba, quiero decir, la petaca. Ah, no, es que se joroba la petaca, lo peor es que se hubiese jorobado ella. Bueno, en fin. Vamos a dejarlo, porque... Como iría el señor Manuel Manquiña, si no va a haber... Eso. En fin. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Bueno, esto de intentar beneficiarse a la compañera está muy a la orden del día. Javier Sardá, por ejemplo, con su nueva azafata, lo que pudimos ver la semana pasada. Pues parece ser que ha habido avances. Y todo ante la mirada atónita de Martí Galindo. El programa tres años ya, este es el cuarto año del programa. Sí, sí. Y el presentador soy yo. O sea, digamos que esto es una sección dentro de Crónicas... Sí, sí. Es muy bonito. Diga, diga. No, digo, no me hace caso, es muy bonito. Hombre, si estamos hablando precisamente de la sección, dentro de lo que es mi programa, su sección pequeña. Sí, dígame, vamos a ver. Crónicas morcianas no es... Adelante, amigo. No, digo, es una sección estupenda, ¿eh? Por lo tanto, va de animales y tal. ¿Cómo me han dicho que eso, señor Sardá? Porque seguro que se identifica con este pequeño brazo, con este. Y me iba muy bien a la radio, ¿eh? Me dijeron, pero hay esta posibilidad de la tele y tal. ¿Qué pasa? Y yo dije, bueno, pero es que mi... Suto. Y recuerdo que vomitábamos en el autocar de ir a los exámenes finales. Era horroroso, unos nervios pasados. Usted se lo va preparando, ¿eh? Perdón. ¿Qué? Por los rincones. Perdón. Esto, esto es lógico. ¿Ha acabado ya? No, no he acabado, pero esto... Ya, hombre, por favor, le estoy enseñando un poco todo esto. Este rincón no lo había visto nunca. ¿Eh? Yo se lo enseño todo. Y ahora, ¿qué pasa? A ver, ¿dónde está? Ya no está. Oiga, oiga, esto ya es fuertísimo, ¿no? ¿Qué ha dicho al final? Esto, esto ya es... Dijo fuertísimo, fuertísimo. Ah, bien, bien, bien. Había entendido otra cosa. Que no repetiré. Eso es el subconsciente que estamos barajando hoy. Sí, sí. Uy, ¿cómo está esta noche? Se pega, se pega la cosa. ¿Cómo está esta noche el subconsciente haciendo estragos? Sí, efectivamente. Bueno, pues ahí está Javier Sardá y su compañera. Pues suerte que tiene el señor Sardá y que me deje en paz a Inicia Senovilla por otra parte. Pero mejor que hagan amor y que no la guerra, como decía aquel, como le ocurre a mucha gente, que vamos a ver aquí, pero sobre todo entre ellos Inés Ballester y Unseñor. Vamos a verlo. Los hechos a los que se refiere Abelino se produjeron el 1 de febrero del año pasado, en Benvibre, en la provincia de León. ¿Qué no? El anterior, en el 95, o sea, que eran el 96. Yo hacía dos años, pues, bueno, les decía... Que me deje en paz, oigan. Dos años, bueno. ¡Hala! Pues, en fin, hacer el amor no da guerra. Y como iré chiquito a la calzada, padre del duya, cada uno con la suya. Chicos, sois los mejores, os lo digo de verdad. Gracias. ¿Han visto ustedes todo lo que uno puede encontrar en la televisión? Si lo digo muchas veces, no se preocupen de aquello que ustedes se pierdan, porque lo vemos aquí cada noche en el Zapping. Fantasías Sexop les ha ofrecido el Zapping. Mañana más, Alejandro Díaz. Sí, y por fin viernes. Y por fin viernes, como decía la canción. ¿Tienes planes para el fin de semana? Yo siempre tengo planes. Oh. Y sobre todo para el fin de semana. ¡Guau! ¿Y tú, Dani Cabrero? Eso es secreto. Ajá. Y de muy personal, como idea de la película. Esos no se desvelan, ¿no? Mm. Bien. ¿Y ustedes tienen planes para el fin de semana? Bueno, todavía nos queda el viernes, ¿eh? ¿Tú también tienes planes? Yo estoy en etapa de elaboración, que se dice. Es decir, que todavía... ¿Puede surgir algo? Sí, más bien. Imprevistos y esas cosas, ¿no? Señores, háganlos, háganlos con detalle, porque el viernes llega un periquete. Y nosotros con él, por cierto, en La Gran Manzana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!